Introduce cuatro caracteres, entra con tu pin. Por favor, conectando. Esta es la nueva versión de la aplicación de banca móvil de Abanca, totalmente accesible para personas con discapacidad, incluyendo la visual. Convirtiéndose en la primera entidad española que consigue el sello de accesibilidad universal certificado por la empresa especializada en la Unión, perteneciente al Grupo ONCE y su fundación. Es una muestra que da pie a que la tecnología pueda ser un potente aliado de entidades y clientes para facilitar las prácticas bancarias a toda la población, sean cuales sean sus necesidades y sus problemas. La presentación de esta aplicación ha tenido lugar en la sede coruñesa de la entidad financiera a la que ha asistido Juan Carlos Buño, un usuario invidente que compartió su experiencia en el manejo de la nueva aplicación para iPhone, que será desarrollada también para sistemas Android y que ya está disponible. Es prácticamente llevar un cajero automático en la mano, solo que no te da dinero. Las funciones que puedes hacer es un cajero, ya que si el programa es estándar, el teléfono es estándar, pues se puede hacer lo que por cierto es una cosa, una visita. El funcionamiento de la aplicación se basa en el sistema integrado de VoiceOver, que facilita al usuario la lectura y navegación. De esta forma, las personas con discapacidad visual escucharán una descripción detallada de lo que hay en pantalla y esta tecnología les guiará para seleccionar una opción del menú o pulsar cualquier botón. De esta forma, las personas con discapacidad se podrán sumar a la banca móvil, un sistema cuyo uso ha crecido en los últimos años. Así, a banca ha cerrado el primer trimestre de 2015 con más de 250.000 clientes que operan de forma habitual a través del teléfono móvil. Gracias. 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 Gracias.